40 militares llegaron a la parroquia San Carlos, ubicada al este de Quevedo, e ingresaron a este inmueble que parecía abandonado. Afuera estaba un carro plateado, pero adentro los uniformados hallaron un auto azul que en la cajuela tenía dos tanques de gas. En el piso del asiento trasero, dos tacos de dinamita ya armados con cinta y con una mecha, diez paquetes plásticos de municiones y en el asiento del copiloto una pistola. Inteligencia Militar sospecha que es un escondite de delincuentes, pues la construcción estaba casi vacía, con una mesa, dos fusiles, cuatrocientas municiones y una silla. Durante la inspección también detectaron una funda con 38 explosivos rojos. En esta operación no hubo detenidos. La Policía Nacional realizó el levantamiento de estas evidencias para determinar a qué grupo delictivo pertenecían.